¡Gracias! Una vez que perdí banquete y dale ¡Gracias! 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 Me lo vas a dejar pasar jamás ¡El Moño no me pagaís acá! El mono ya pagó. El mono ya pagó. El mono ya pagó, pero... Este noche podemos pasar. ¿Vos lo sacamos? ¿Vos lo sacamos? ¿Vos lo sacamos? ¿Vos lo sacamos? No, no te puedo decir. No, yo tengo una asada. ¿Vos tiras la asada a hablar de esto? No, no. No sabes cómo defendí en una flipa si hicieron una asada. Bueno, es bueno. Ah, bien, ya. Tengo hace 10 semanas. Más pareja de otros. No le dirá de los guayos. Un partido a fondo. Ahí va un partido interno. Es que no te verdes. No me hagas el juego de todo. No me hagas el juego en el partido. No me hagas el juego en el partido. No hay... No. No hay nada para ver, hicimos dos jugadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Bien, bien probado! ¡Dale, los cohetes! ¡Muy bien! ¡Bien, María! 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 ¡Aquien ya nos salvamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Viva, acá! ¡No se mueva bien, dale! ¡Viva, acá! ¡Venga, da, da vuelta! ¡Venga, ahí está! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está 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 bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está 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 bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está 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 bien, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.